¿Qué pasó joven? ¿A cómo las pasa? ¿Cómo eres? ¿Cuántas traves? Pues como lo ven así es efectivamente Mau Nieto me va a llevar a un lugar especial para ti Es un lugar muy especial porque hay gordellitas chiquitas de tamaño como yo y les va a encantar estamos casi en el Corazón de Coapa muy cerca del Corazón de Coapa Miren nos encontramos justo enfrente del Museo del Automóvil o la estación del Metro Nezahualpilli que está sobre Calzada de Tlalpan el Metro Nezahualpilli y luego está ese que no es Metro, es Tren Ligero Tren Ligero Nezahualpilli y está el Museo del Automóvil si ustedes vienen por División del Norte están lo que viene siendo la Vuelta Inglesa a su derecha y salen a Tlalpan en la mera esquina en esa esquina ahí están unas gorditas que son las mejores que he probado en mucho tiempo Pues miren un nuevo lugar recomendado por Mau Nieto yo soy Lalo Villar yo soy Mau Nieto y esto es las gorditas de Coapa en la Ruta de La Granhecha venganse vamos a comer ¡Gracias! Música 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 Nada más cruzábamos el puente y tienen esta maravilla, mira, son súper chiquitas, entonces puedes engañar al cuerpo y comerte 6 o 7 y creer que estás comiendo poquito, pero son chiquitas. Yo nada, les pongo salsa y limón, la neta, yo no me gusta la verdura. Bueno, pedimos 3 y 3, Mau ya se las preparó, yo sí pedí con todo porque pues hay que probarlo primero, yo pido sin todo, pero son muy buenas, así, así puro chicharrón, puro chicharrón. Están chiquitas y las preparan, chicharrón, requesón, cilantro, la caspa de dios, cebollita, salsa verde, salsa roja y ahora sí, miren. Pásenme ya esta, una maravilla, chicharrón está bueno, requesón bastante bien, sí están chiquitas, vean cuánto ya le mordió un chingo, ya casi me la chingo de dónde está la mordida. Vamos, 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 yo ya voy en la segunda. ¿Quién te trago aquí? Un día nos atravesamos todo el puente saliendo de Tema Azteca y las encontramos y fueron una maravilla. Porque veníamos diario. ¿Casi? Casi. Cuéntale a la gente, miren, Maunito, quien no lo conoce, estandoperos, ahora es un hombre de televisión, ha sido modelo. ¿Ha sido modelo? Un modelo de manos. ¿Cambio tu vida la comedia? Totalmente, cambio mi vida. ¿Qué hacías antes? Cuéntale a la gente. Yo antes trabajaba en una agencia de publicidad. ¿También? Como casi todos los tandoperos. Claro y todo. Trabajaba en una agencia de publicidad. Yo me encargaba, yo era coordinador de activaciones. Y después estuve como productor junior. Ajá. Que era como coordinador de activaciones, pero con otro nombre. Para sentirme más chingón. A huevo. ¿Y cómo caíste de la comedia? Y después de ahí conocí, fortuitamente, a Sofía Niño Rivera. Me invitó a escribir con ella en un programa en Tema Azteca. Debería de estar trabajando. Debería de estar trabajando. Ahí se fue. Entonces salí de la agencia, estuve un rato vagando. O vagueando. Empecé a escribir con Sofía Niño Rivera. Y ya a partir de ahí empecé a hacer stand-up como más en forma. Y me funcionó, me gustó. Y desde ahí no me vuelvo a bajar en ese programa. A huevo, a huevo. Oye, pero a ver, miren, así como lo ven, ¿no? Chaparrito con sus lentecitos bonitos, su bigotito bien recortado y así. ¿Cuál es el origen realmente de Mauricio Nieto? Yo nací en Estapalapa y crecí casi toda mi vida en Coapa. De hecho, tus primeros chistes eran de Coapa, ¿no? Todavía lo son, todavía lo son. Van a estar en mi especial los chistes de Coapa. A huevo, a huevo. Hablo de mis raíces coapeñas, de mis raíces de Iztapalapenses. ¿También? También ya cuentas sobre tus raíces de Iztapalapa. Ya cuento sobre mis raíces. ¿Dónde vivías en Estapalapa? Para ver que la gente sepa que realmente eres de Estapalapa. Vivía la Vicente Guerrero. Es una unidad habitacional muy famosa que está sobre Ige 6. Ah, huevo. Unidad habitacional Vicente Guerrero. Ahí vivía yo. Cuando son chiquitas, llenas el huequito con gorditas. Sí. Miren, es como un antojito bastante rápido, saludable en México. ¿Por qué no? Mira, es como el amor, llenas el huequito con gorditas. Sí, ándale. Creo que el desamor se llena más con gorditas. Se llena más con gorditas. Las gorditas llenan muy bien el desamor. Sí, sí, sí. Porque además le echan ganas. Si me preguntan a mí, va ganando la salsa roja. Yo apenas bajo esa la tercera y hay espacio para más. Ya se me queda un huequito, voy por la segunda. Pasito a pasito, suave, suavecito, dice Luis Fonsi. Esta no es un comercial de Cedrat Bunder. Aunque la gente piense en los colores, no son tan grasosas, ¿no? Ah, no, nada. No es grasosas. Ay, mira, no te dije. Le puedes poner cebollita que tiene habanero. Le voy a poner un poquito de cebollita con habanero. A chillar. A chillar a otra parte. Gracias. Miren, y lo que les decía, no está, la grasa no está escurriendo como otras gorditas. ¿Vio? Nada. No, miren, están bastante bien. No están grasosas. No. Haga, pues, mijo. Añiñi. Ándele, llueve. A mover el bigote. Cuéntales también a la gente, estuviste en el hormiguero, ¿no? Y haces la parte científica, ¿cómo llegaste a hacer la parte científica? ¿Te gustaba? ¿Le aprendiste algo? No, lo que pasa es que el hormiguero en España lo hacía... un comediante que se llama Marron. Entonces, cuando buscaron, vinieron los productores del hormiguero a México, buscaban un perfil muy similar a Marron. Que era, pues, como que se vea joven, ¿no? Pero no un niño ya, este, como buena onda, con la onda esa... como de comediante. Ya sabes, que tenga facilidad de palabra. Y yo ya venía de un proyecto anterior con el productor del hormiguero. Ya nos conocíamos. Y sí, hice el casting con varios, varias personas también hicieron casting. Ya tendré ellos Eduardo Talavera. Eduardo Talavera hizo casting para la sección de ciencia del hormiguero. Y afortunadamente me quedé. Y, pues, ahí estuve unos meses muy feliz. Muy feliz. Porque también, mucha gente, lo voy a recordar, Marronito, con el Capi. Fuiste pareja del Capi mucho tiempo, ¿no? Ahí fue como que... Deberían, ahí empezamos. ¿No? Ahí el Capi también empezaba, también, ahí en Azteca, ¿no? Capi empezó, Capi empezó en Ventaneando. Ah, ¿sí? Era reportero de Ventaneando. Y luego lo asignaron a mi programa, bueno, que estaba yo. Ah, deberían estar trabajando. Y ahí estaba una chava que en redes sociales está como soy un pato. Ella hacía una sección que se llamaba el hashtag del 7. Cuando ella se sale del programa, ella decide salirse del programa. El productor nos la ofrece al Capi y a mí. Nos la quedamos Capi y yo. Y la sección funcionó, le gustó. Y ahí es más o menos cuando nos dimos a conocer en Tejeriza. A ver, pero la gente creo que tiene la duda. ¿Hubo relaciones sexuales entre tú y el Capi? En diversas ocasiones. Muy bien, muy bien. Hubo relaciones sexuales con sodomía. Sodomía, me acerco a vivir. Ya lo perdoné porque se va a casar el próximo año. Y pues me hirió. Mira. Él no me hirió. Ahí está, ahí está la respuesta que tanto pedían. ¿Dónde se encuentran las gorditas? Estamos en Calzada Tlalpan, esquina con esta guantilla. De la de Sorco Yogan. ¿De qué horas a qué horas y qué días abre? Estamos de lunes a viernes de 7 y media a 4 y los sábados de 7 y media a 3. ¿Cuánto vale una gordita? 15, con solas o con todos los días. Pues miren, yo me voy contento. Es como un snack. Esta gordita es básicamente como cuando vas deprisa, cuando vas de estudiambre, cuando vas... Miren, hay como los doctores que van allá haciendo prácticas. Pero lo que yo digo es que bajita la mano, si te comes más de 3 gorditas. Sí, la verdad sí. O sea, están chiquitas pero te chicas más de 3. Entonces, parece snack pero sí es una buena comida. O sea, quedan satisfechos hasta las 10 de la noche pasan. Sí. No están grasosas, eso es algo chido. Para mí la salsa roja es la perrona. El requesón, a mí lo personal sí me gustó. ¿Cómo lo prefieres tú? Yo te voy a decir, yo prefiero la gordita de chicharrón con salsa roja pero nada más. ¿Por qué? Porque el sabor del requesón siento que opaca un poquito el sabor del chicharrón. Entonces, yo le pongo cebollita de que tienen con habanera y muy buena. Limoncito, salsa roja y un refrescante que ustedes quieran. Y vamos, están del otro lado. 4 gorditas me chingué, no tengo que aceptar. Están buenas. Oye, Mau, de una vez, la pregunta que más personas se preguntan sobre ti. Ya. ¿Eres gay? No soy gay todavía. No me atrevería a decir no nunca, así como no diría que nunca votaría por cierto partido o que nunca sería algo. No soy gay todavía. Oye, ¿sí te lo preguntan mucho? Me lo preguntan muchísimo. Me lo han preguntado toda mi vida, la verdad es que es algo con lo que ya he lidiado. Tienen que ir a ver su show y entenderán esta pregunta. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Mau Nieto para que ustedes neta vayan a verlo. Vayan a ver el show y es la pregunta que más me han hecho a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Yo soy Lalo Villar, Mau Nieto. Nos vemos. Chaviza, suscríbanse a La Ruta de la Garnacha. Si quieren ver más videos, denle de este lado. Aquí aparecen todos los que vienen o los que no han visto todavía. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo bonito para Diana Laura. Diana Laura, le gustas a Alexis Chávez de Matamoros. Él nos dijo que le gustas mucho. Yo quien soy para negarle este saludo para ti. Zaira Elizabeth, te mandamos un beso donde sabemos que te gusta. Sabemos lo que te gusta. Nos vemos pronto y suscríbanse a La Ruta de la Garnacha. Yo soy Mau Nieto y adiós.